A ver si podemos abordar ahora un poco de la cuestión social. Hace rato que queríamos hablar con ella. Está en la primera línea de batalla del drama social que está atravesando la Argentina. Ya hace casi 30 años que lo está haciendo. La tenemos en línea Margarita Barrientos, fundadora del comedor social Los Piletones. Margarita José Calero la saluda. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por atendernos. Tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le dio a colegas de Radio Mitre el fin de semana. Pero queríamos tener un poco de información de primera mano. Usted está en la primera línea de batalla. Y bueno, hay mucha polémica porque se está advirtiendo al gobierno que la comida, los alimentos a los comedores no están llegando. Por eso lo primero que le pregunto es cuál es la situación de ustedes. ¿Está faltando la llegada de alimentos? Sí, nosotros ya venimos con muchos problemas desde el año pasado. Y en este momento como que se agudiza más la situación por todos los momentos, la suba de precios desesperadamente que hay. Y bueno, eso nos hace que muchas veces, más en este momento, que cambiemos de menú, que no sea el mismo menú. Y hacemos eso para no dejar de dar carne a la gente. Porque al ser mucha gente, necesitan comer proteína, ¿no? Entonces hemos tenido que cambiar sí o sí los menús. La verdad que estamos, yo creo que todos los comedores están en la misma situación que nosotros. Están pasando una situación muy difícil, ¿no? Pero ustedes notaron, Margarita, un corte en los envíos por parte del Estado o una merma. ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros, nosotros hace muchos, bueno, del gobierno de Fernández, nosotros dos veces nos hemos recibido alimento y después de ahí nos recibimos. Nosotros nos mantenemos con donación. Ahora, que hace 15 días que nosotros fuimos a verlo al secretario de la ministra para ver qué nos podía dar, ¿no? Para seguir trabajando y dar de comer a la misma gente que veníamos dando de comer. Entonces, bueno, la verdad que no ha sido una respuesta muy linda. Nos dijo que iban a dar tarjeta y qué sé yo. Bueno, mientras la tarjeta sale, nosotros tenemos que trabajar el doble para poder saciar la necesidad de la gente. No solamente de gente trabajadora que tiene un trabajo y no les alcanza. Ahora ya directamente no tienen trabajo. Como que las obras se pararon y mucha gente quedó desocupada. Otro dato que me impactó bastante, que usted algo contaba en la entrevista esta que escuché, que me gustaría que lo amplíe un poco ahora, es la gran cantidad de gente que nota que se va sumando a la fila, digamos, en los comedores, al pedido de comida. Sí, tenemos muchas familias nuevas, familias que vienen de la provincia. Tenemos muchas nuevas y mucha familia, ¿no? Diariamente nosotros recibimos de 5 a 10 familias todos los días. Y nosotros cocinamos en 4 ollas de 100 litros, sumándole los kilos. Vienen hace como 800 kilos de comida y muchas veces no nos alcanzó para estas nuevas familias que llegan. Y uno tiene que darle una solución, ¿no? Porque son gente que viene de lejos, que es la primera vez que vienen, que no conocen lo que es el comedor, cómo funciona. Uno les tiene que explicar, bueno, a las 8 de la mañana se tira el desayuno, a las 12 el almuerzo, y decirles todo lo que se hace en la fundación, qué les brinda la fundación, ¿no? Y la verdad que mucha gente nueva, mucha gente con vergüenza porque nunca han ido, mucha gente tirando un carro, y me llama mucho la atención porque son gente nueva que nunca han salido a cirugiar, y uno que conoce, yo que he trabajado muchos años en la cirugía, conozco lo que es el aluminio, conozco lo que es el cobre, el bronce, y yo les decía que había un matrimonio que venía con un montón de aerosoles, y digo, esto no es aluminio, el aluminio es esto, le mostraba cuál era el aluminio, y mucho contenta que había juntado un montón de aerosoles, creciendo que era aluminio, ¿no? Pero esas cosas que te pegan y te duelen, ¿no? Porque son nuevos integrantes a la calle, ¿no? Eso es muy triste. Y Margarita, ¿qué pasa con el mundo empresarial? ¿Se acercan empresas a aportar? ¿Ustedes van a verlas? ¿Ayudan los supermercados? ¿De dónde puede venir la ayuda? No, en estos últimos tiempos hay empresarios que sensibilizaron mucho, y bueno, nos están ayudando para la compra de alimentos, yo diré también que los repositen en los supermercados, y nosotros vamos y elegimos la comida, y compramos todo lo que podemos, ¿no? Es decir, que si alguien quiere ayudarlos, ¿cómo debería proceder? Bueno, llamar a la fundación, que el teléfono es 4919-1333, este teléfono funciona todo el día y todos los días, hay gente ahí, y bueno, y aparte la gente que quiere ir a conocer, es muy bueno que conozcan a dónde dejan su donación, es muy importante. ¿Y qué se hace con eso, no? Sí, sí, por supuesto, nosotros trabajamos, nosotros cocinamos de lunes a sábado, y se sirve la comida el sábado a mediodía, ya a la tarde no se cocina, pero le aliviamos mucho a la gente porque ya llevan un poco de comida para la noche, uno le da un paquete de arroz o huevo para que se mantengan hasta el lunes, no, está muy difícil, la verdad que es muy difícil. Margarita, ¿y la situación de los chicos? ¿Están notando por ahí que aparezcan más enfermedades, más chicos con algún síntoma de desnutrición? Eso se nota en las provincias, nosotros, por ejemplo, yo trabajo mucho en Santiago del Estero, eso se nota aquí en Santiago del Estero, nosotros desgraciadamente tuvimos que cerrar el año pasado porque no tuvimos ayuda de nadie, y a mí me costaba muchísimo hasta pagar un camión para mandar con mercadería, y yo lo tuve que cerrar, y hoy los chicos corren el riesgo de hasta caer internados por la desnutrición, por la falta de comida, desayuno, el almuerzo, está muy difícil, en la provincia uno tiene que ver qué recorrer, estas son familias que nadie los mira. ¿Todavía cree que le ve alguna luz de esperanza a Javier Milei y sus políticas, o ve que no van para ningún lado? Bueno, yo de política no sé mucho, pero me gustaría que le vaya bien, porque ya venimos sufriendo hace muchos años, y yo vengo pasando muchos gobiernos, y todos los gobiernos prometen, pero nunca cumplen, y yo creo que es hora que le vaya bien a nuestro país, y al presidente para que nos vaya bien a todos, porque en realidad no se puede vivir en la manera que estamos viviendo. Hoy no le está yendo nada bien, pero también no hace dos meses que está, así que démoslo tiempo. ¿Recordamos el teléfono, Margarita? Sí, 4-9-19-1-3-3-3-3. Que le vaya muy bien y mucha suerte, un cariño grande. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, joven. Bueno, ahí estaba, Margarita Barrientos, primera línea del combate de la pobreza desde hace 28, 29 años. ¡Gracias!